Sí, porque una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo realizó un informe sobre la situación que atraviesa el sistema de transporte metropolitano. Las empresas que integran el sector del transporte suburbano se quejan de que hay una crisis que lleva años en el sector. Estaba previsto que ayer el Ministerio de Transporte presentara a la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano un informe, justamente el resultado de esta consultoría. Lo que se le dio fue una parte de ese informe, no todo lo que ellos esperaban. Para hablar de este tema recibimos a Javier Cardoso, Secretario de Sistrame, la Gremial de Empresas de Transporte del Área Metropolitana y Gerente General de COPSA, y Mario Álvarezos, Director Ducot y Tesorero de la Gremial de Empresas. Bienvenidos. Un gusto, buenos días. Bienvenidos. ¿Qué expectativas tenían con este informe del BID? ¿Qué fue lo que recibieron? ¿Qué es lo que están esperando? Sí, en relación a las expectativas, quizás teníamos un alto grado puesto en ellas y no se vieron satisfechas, dado que esperábamos algo más, ya que asistimos a una exposición donde se nos presentó una estructura paramétrica a futuro, sobre la cual nos dan la posibilidad de realizar algunas apreciaciones que se van a presentar en una próxima reunión. Lo que no debemos olvidar es el origen que dio motivo a este informe. Desde el año 2000, desde la Gremial, le presentamos al Ministerio nuestra preocupación, dado que estamos trabajando a pérdida, el sector suburbano trabaja a pérdida, esto quiere decir que los costos que tiene son mayores a los ingresos. ¿Todas las empresas han perdido? Todas las empresas, exactamente. Todas las empresas del sector... Toda la unidad de negocios que trabaja en el sector, porque las empresas pueden tener otro rubro. Nosotros le hicimos una pata en el urbano, que son fundamentalmente urbanas, después hay otras netamente suburbanas, y hay otras que tienen una participación en el sector interdepartamental. ¿Cómo las golpea cada una? Las golpea distintas. Lo que usted dice es que la unidad suburbana da pérdida en todas. Exactamente. ¿No hay ni una que no da pérdida? No. Se ha verificado, nosotros hemos verificado en la Cámara, tenemos los ingresos de cada una de las empresas, los costos operativos, y esos costos operativos están por encima. Entonces, con esa preocupación presentamos diversos informes a nuestro regulador, porque somos absolutamente regulados, este es un aspecto que es sumamente importante, somos regulados en los precios, somos regulados en los recorridos, en los horarios, en el valor de la mano de obra que pagamos, en el valor del combustible, entonces no tenemos margen. Entonces, en ese contexto y ante la preocupación nuestra, contratamos distintas consultorías, elevamos los informes, y a raíz de eso, que nos pareció muy bien en su oportunidad, en el año, a inicios del 2020, finalización del 2021, el Ministerio de Transporte contrató a la consultoría del BID para ver la situación y ver qué medidas se debían tomar. Lamentablemente, lo que nosotros esperamos es que se transparente la situación, efectivamente se diga, el sector está perdiendo, y de esa forma nos pongamos a trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones. Lamentablemente, pasa el tiempo, porque este es un tema que viene de larga data, no es de este gobierno, se genera en el 2013, empieza 2014, cuando se produce una caída abrupta de pasajeros en el transporte suburbano. A los efectos informativos les recuerdo, en el año 2013, se vendieron 75 millones de boletos anuales, 75 millones. En el 2022, se vendieron 38 millones de boletos. Hubo una caída del 50%. ¿Son cifras del suburbano? Suburbano, sí. Nosotros, como Cámara, nos abocamos solamente al suburbano. Entonces, esas son cifras del suburbano. Distintos motivos son los que han llevado a esa pérdida de usuarios. Pero esa pérdida de usuarios no se ha visto reflejada en el contexto de la paramétrica. Y eso es lo que venimos pidiendo. Y bueno, hoy nos encontramos con un avance que es muy pequeño, muy leve. Digo, porque es una estructura de costo que va a ser la ideal. Pero las urgencias nuestras son de ahora. Digo, ya nos surge el tiempo. En definitiva, es así. Me queda una duda. No, a mí también tiene que ver con lo que decía Cardoso. Entiendo que hay empresas que tienen una pata en el transporte urbano que suplen esas pérdidas con lo que ganan en el transporte urbano. Pero, ¿qué pasa con las que son COPSA, por ejemplo? ¿Cómo hace para funcionar si tiene pérdidas permanentes? Exacto. Ese es uno de los temas que tenemos donde las empresas se endeudan, entran en concurso o llega un momento en que los accionistas o titulares de las mismas ya no pueden poner más dinero. Y ahí es justamente el detonante de la crisis. Digo, la empresa que usted mencionó, COPSA, es la que tiene mayor cantidad de servicios, un 45% del sector suburbano, y a su vez en su unidad de negocios es casi más del 80%. Entonces es la más afectada y de ahí su situación crítica, así como aquellas otras, hay tres empresas más que son netamente suburbanas, que son las que más sienten los efectos de la situación. O sea, las otras unidades de negocio urbano e interdepartamental sí dan ganancias, la que da pérdida estrictamente es la unidad suburbana. En el caso de la empresa en la cual trabajo, en la parte inter da utilidad, lo que pasa es que nuestra unidad de negocio es un 10%, no cubre el 80%. En cuanto a las empresas urbanas, Mario puede opinar con mayor autoridad. Sí, buen día. En lo que tiene que ver con UCOT y con las empresas urbanas, obviamente siempre se hacen transferencias para tratar de paliar esta situación que viene desde años. Y obviamente el motivo de esta situación es la pérdida de usuarios que se viene dando año a año en el sistema suburbano y en todo el sistema metropolitano también diría. O sea, el urbano tampoco escapa a esa realidad. Y dentro de los motivos a mí me gustaría destacar, evidentemente, obviamente la pandemia, donde no se ha podido recuperar el total del pasaje del 2019. Pero además la inclusión de los automóviles. Hoy todos sabemos que se están volcando a las calles 25.000 unidades nuevas por año. Esto es una situación que amerita decisiones importantes y de parte del Estado, ¿verdad? O sea, la sociedad tiene que analizar para mí el futuro del transporte y del servicio público que se brinda. Porque hay un concepto en la opinión pública como que las empresas somos quienes regulamos el sistema o como quienes escondemos algunas inversiones. Nada más alejado de la realidad. ¿Qué debería hacer el gobierno? Yo entiendo que el gobierno y el Estado en sí, la sociedad, deben analizar cuáles son los impactos del camino que estamos llevando, hacia dónde vamos. Si analizamos la página del subsidio, por ejemplo, hay datos donde se establecen que el ônibus es el medio de transporte más barato, donde solo participa en los accidentes en un 1%. Todo este tema de los accidentes también es un impacto económico hacia la sociedad. Me parece que debemos empezar a priorizar realmente el transporte público para revertir este ciclo que es un ciclo vicioso. ¿Pero no hay una autocrítica por parte de la empresa en la calidad del servicio que ofrecen en la medida que sea lo suficientemente atractivo para que el usuario elija dejar su auto estacionado en la casa que le sale más caro y optar por el transporte público, como pasa en los grandes países del mundo? Por supuesto, pero en los países, en los grandes países del mundo, la mayoría de los sistemas están subsidiados fuertemente. Eso es lo que está faltando aquí. Una decisión de invertir porque, como decía Javier, acá los datos del transporte son cristalinos. Desde que se implementó la tecnología en el transporte, se sabe cuáles son los ingresos de las empresas fácilmente. Se sabe los kilómetros que se recorren, se sabe cuáles son los gastos de horas. Los insumos más importantes son cristalinos y se saben esos datos. O sea que para mejorar el servicio que ofrecen necesitan de un subsidio. Nosotros necesitamos que el gobierno realmente priorice el transporte público. Somos un servicio público y yo creo que muchas veces no se toma como tal. Ejemplo de esto, y lo voy a poner como un solo simple ejemplo, en la pandemia, que si bien tenemos que destacar el aporte del gobierno a pasar la crisis, el sector del transporte fue el único en el cual se les pidió a los trabajadores un esfuerzo personal en sus ingresos. El único servicio público. Y los trabajadores lo cumplieron porque querían salvar esa crisis. Pero fue el único servicio público que se fue afectado el ingreso de los trabajadores. Quiero acotar un aspecto en cuanto a lo que tú mencionabas de mejorar. Uno de los aspectos a mejorar es la movilidad. Hoy, los tiempos, en la última década, nosotros hemos aumentado un 15, un 20% la demora en los viajes. Entonces, una de las cosas que nosotros le pedimos al regulador es que busque las medidas para que, ya sea por carril, lo que sea, senda específica, sincronización de semáforos, se agilite la velocidad. Eso hace que se pueda captar mayor cantidad de usuarios, dado que se disminuirían los tiempos de viaje. Por un ejemplo, a Pando, en el 2005-2008, era una hora diez minutos. Hoy estamos en una hora treinta, una hora cuarenta. Y eso encarece el sistema. ¿Por qué? Porque el coche está más tiempo funcionando, consumiendo combustible, la mano de obra se volvió menos eficiente. Entonces, ese es uno de los aspectos que consideramos que se debe mejorar, ya sea estableciendo velocidades específicas para el transporte público, o buscando otras tecnologías que permitan un desarrollo más veloz. Usted lo está diciendo, ¿no? ¿Quién va a querer ir a Pando en un ómnibus, demorando una hora, a una ciudad que está al lado de Montevideo, que forma parte del área metropolitana de Montevideo, que es aledaña a Montevideo, demorando casi dos horas? Digo, es la última opción, solo el que no le queda más remedio, digamos. En un boleto que es caro, en unidades que muchas veces están en buenas condiciones. Los usuarios se quejan permanentemente del estado de las unidades. Entendemos las quejas de los usuarios. También le digo que me movilizo en vehículo y ir a zona médica me pone una hora. O sea, los tiempos en auto a horas pico no son mucho menores a los del bus. O sea, son algo menores, obviamente, porque no paramos, pero las pérdidas de tiempo por sincronización de semáforos o densidad de tránsito son importantes. En relación a las quejas que tú mencionabas, sí, y es producto de un deterioro que se produce del momento que no tenés los ingresos suficientes para cubrir tus costos y vas reduciendo, ¿qué es lo primero que se hace? Se paga el combustible y la mano de obra y el mantenimiento de la unidad. Y de pronto no se renueva la funda del asiento, no se retoca la pintura. Y es así, es producto de una crisis que viene de larga data. Hay como distintos aspectos a tocar. Uno es, ustedes reclaman una paramétrica, una forma de calcular la paramétrica que logre sortear la caída de los usuarios del transporte. ¿Ese es uno de los puntos de la discusión, por lo menos, que ustedes quieren que se discuta? El punto, nosotros, es un solo aspecto. Nosotros consideramos que al ser absolutamente regulados, se debe cumplir la ecuación económica que nos permita cubrir los costos, ya sea por vía de tarifa, vía de subsidio, lo que fuere. El planteo nuestro es sencillo, el regulador es quien tiene la potestad de resolverlo. Bueno, pero eso sería modificando lo que actualmente se les da y por lo tanto hay que modificar la paramétrica. La paramétrica es una estructura de costos que después se lleva a un valor de precio, a una tarifa. Es distinto si viaja un solo pasajero, si viajan 20, por decir, una grosería. En el primer caso, uno solo tendría que pagar todo el costo y en el otro 20. Y esto es uno de los aspectos que no se ha tenido en cuenta. Atención, nosotros no queremos que suba la tarifa. Lo que queremos, lo que pretendemos es como pasa en casi todos los países del mundo, donde se subsidia el transporte público porque tiene otros beneficios para la sociedad. Menor emisión de gases, etcétera, etcétera. Tiene un menor costo social. Hay una parte que está subsidiada de todas formas con el fideicomiso de gasoil, ¿no? No, no es un subsidio. Ese es un subsidio al usuario. O sea, aportamos todos aquellos que consumimos gasoil, inclusive el que tiene un tractor en el campo, para que el boleto le cueste menos al usuario. Está bien. Me quedan dos dudas respecto a... Pero bueno, pero es un incentivo a que se compren boletos. A disminuir el precio, exactamente. A disminuir el precio. Exactamente. Y no es suficiente. No, eso no tiene incidencia en el costo. Pero nosotros entendemos que el camino es por ese tipo de medidas. O sea, acá para quebrar ese círculo vicioso de pérdida de boletos, hay que tomar decisiones para incentivar el transporte público. En ese sentido, ese tipo de medidas. Y bueno, esperemos que esta presentación de ayer sea una nueva etapa donde se empiecen a forjar y a establecer las bases para una tarifa más cristalina, que todo el público sepa de qué se compone esa tarifa y de que se establezcan las bases para que se generen los recursos necesarios para realizar los cambios que el sistema de transporte público necesita. Ahora, a mí los planteos que me surgen son dos. Uno es, esta visión y el argumento de que están absolutamente regulados y que en definitiva los problemas que tiene el transporte obedecen a que no se reconocen los costos que tiene, disimula mucho si hay o no hay problemas de gestión por parte de las empresas. Y no sé la experiencia, seguramente en la audiencia hay experiencias del tipo de, incluso antes de que empiecen los años que ustedes dicen sobre la baja, la caída de los boletos, de viajar y que los problemas del transporte suburbano, no solo suburbano, pero suburbano en particular, están a la vista en la calidad del servicio, en la relación unidades y la gente en determinados horarios, etc. Pero además, soluciones en la movilidad, como ustedes plantean, también podría implicar, por ejemplo, la iniciativa privada que está respecto al tranvía para la costa, podría implicar que alguna de las empresas queden por fuera del mecanismo que se elija, porque no necesariamente tienen que ser las operadoras de una solución por el estilo, ¿no? Sí. En cuanto, te voy a hacer dos acotaciones. Sí. En cuanto a que son problemas de gestión, hoy tenemos una determinada estructura que nos establece un ingreso, que es teórico porque no se da por la cantidad de pasajeros, y un costo. Hoy todas las empresas hemos tenido que reducir ese costo mínimo un 20%, bajando personal, bajando lo que sea, eliminando rubros. Entonces, hoy no se nos puede achacar tema de gestión cuando tenemos un costo inferior al que nos asignan las reglas vigentes. Punto uno. Punto dos. ¿Cuándo se originan los problemas en el sector suburbano? En el año, a partir del año 2008, donde en un consejo de salarios surge una equiparación con el transporte urbano de Montevideo. A igual tarea, igual remuneración, planteaba el personal. Y bueno, ahí había una diferencia de salarios hasta más del 50%, entre una categoría y otra. Eso llevó un proceso que se inició en el 2008 y culminó en el 2012, y había una cláusula que decía que se debía proveer los recursos necesarios para afrontar ese aumento de costos. Para que tengan una idea, antes del 2008, la mano de obra incidía en la estructura de costo en un 33%. Hoy pasó un 65% a raíz de ese ajuste, de esa equiparación con el sector urbano de Montevideo. Esos son básicamente los pilares de la explicación. Esto es algo puntual de COPSA, pero lo sé porque la uso a veces. Es una compañía que tiene problemas con los horarios, el estado de los ómnibus no es bueno, a veces la higiene no es buena. ¿No hay una autocrítica para hacer respecto al servicio de COPSA? Bueno, nosotros estamos aquí por Sestrame, por la cámara, gustosamente si me invitan a hablar de COPSA, vengo y hablamos de muchísimas cosas de COPSA, sin ningún tipo de problema. Pero autocrítica tenemos, tenemos autocrítica, tratamos de satisfacer en la mayor cantidad posible las quejas. sabemos, nosotros tenemos vendedores en la calle, o sea, cada conductor es un agente de ventas nuestro, que muchas veces hay algunos que cumplen a cabalidad, muchos cumplen a cabalidad con su función, y algunos otros no tanto. Por algo, tenemos régimen disciplinario para adoptar medidas con aquellos que se adelantan, que ya no se atrasan los horarios, por ejemplo. Entonces, tratamos de canalizar de la mejor forma posible los recursos que tenemos. Recientemente salió una, y está colgado en la página web del Ministerio, un reporte de las críticas, quejas que hay en el sector. Y vemos que en el sector suburbano hay un promedio de 50, 55 quejas mensuales. ¿No? Eso es lo que hay. Sobre 3 millones y medio de usuarios que transportamos mensualmente. Cuidado, es infinitesimal si lo hacemos matemáticamente, aunque para nosotros es lo mismo una que cien. Le damos la misma importancia. A usted le consta, porque lo he llamado con el tema del accidente en el cual falleció una persona en el transporte interdepartamental de COPSA, ¿esas pérdidas se resienten en el mantenimiento de los coches? Porque, como lo llamé a usted, yo hablé con mucha gente y he recibido informaciones que la mayoría de la gente no da el nombre, tienen miedo a perder el empleo, pero que son preocupantes respecto al mantenimiento de los coches de COPSA. Reitero que estamos por cestrame, pero no puedo dejar de pasar por alto tu apreciación. Ese siniestro es bien clara, está bien claro las causales del mismo, que es un producto de un error humano, hay videos que están... Hay videos... Hay un fallo, digo, no hay un fallo todavía. Lo tiene la justicia, hay videos, hay audios donde el conductor reconoce en qué situación se encontraba, y hay informes periciales, un segundo, y hay informes periciales que demuestran el origen. Hay una movida, hay una movida originada por algún abogado, no me cabe duda, para tratar de hacer una imputación de responsabilidad a la empresa, que por ahora no ha prosperado del momento que no está imputada. Automáticamente, que cesa la movida, dejaron de movilizarse, de moverse los Omnius. Es raro, ¿no? Pero ese Omnius se movía claramente, lo vimos todos en las... No, no, no. Hay cosas que están editadas. Tengo el video del Omnius. Tengo el video del Omnius. Tengo el video del accidente. Si tú salís por Avenida Italia, pasando Bolivia, antes del puente, vas en un auto de 10 centímetros, se te mueve. ¿Por qué? Porque no está plano. Lo mismo pasa en ruta, imagínate 3 metros 60, 3 metros 80 hacia arriba, la oscilación es mayor. Es normal las oscilaciones. ¿Ese movimiento que veíamos era normal? Nos han denunciado, lo hemos llevado a plantas específicas y no han constatado ninguna anomalía. Digo, es sencillo. Pero estaba el audio del chofer diciendo que se zangoroteaba el Omnius para todos lados, que no sabía qué hacer. Después del siniestro. ¿Usted dice que lo hizo después del siniestro? Sí, los audios están. Acá está bien claro. Nuestra responsabilidad, en este caso, sabe que la única omisión que tuve, y no me arrepiento de eso, es no haber puesto a hacer público el audio. Porque si no, desde el primer instante, no se hubiera generado esta corriente, por decirlo de alguna manera. Este relato. ¿Y cómo se mantienen impecables los coches en el mantenimiento en una empresa que da pérdida permanentemente? Porque ponemos todo el esfuerzo en ello. En el mantenimiento de las unidades no acotamos ningún gasto. Pero, te vuelvo a decir, Leonardo, no estamos yendo del tema, gustosamente me invitás y venimos a hablar de COPSA todo el tiempo que ustedes quieran. Gabriel Cardoso y Mario Alvarellos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.